Buenas chicos, soy Joey y hoy os traigo un vídeo súper interesante y efectivo. Es el top de las tres recetas que más corazones dan en todo el juego de Zelda Tears of the Kingdom. Si te es eficaz este vídeo y te ayuda, no te olvides de darle un like, suscribirte, activar la campanita y compartir con tus amigachos. Vamos al vídeo. En el top número tres está champiñones fragantes salteados, que necesitas cuatro especias gorón y cuatro trufas vivaces grandes. Como veis aquí te recupera todos los corazones y te da 17 más. O sea, solo con esta receta ya vas mega full chetado porque vas a tener prácticamente el doble de corazones de los que tienes. La siguiente receta es brocheta de champiñones que son cinco trufas vivaces grandes y como veis te da 20 corazonacos y bueno, te recupera del todo la vida. Esto es una maldita locura que si no conocíais estas recetas fliparéis como yo cuando veáis estas cosas. Y la última y el top uno es champiñones al vapor, cuatro trufas vivaces grandes y un rábano vivaz grande, que es, te recupera toda la vida y te da 22 corazones. O sea, si tú puedes tener unos 20 corazones normales, vas a ir con 40 y pico corazones y vas a ser puto inmortal en todo el juego. Así que para los retos más grandes del juego, como por ejemplo conseguir la máscara de Mayora, que subiré un vídeo de cómo subirla, de cómo conseguirla, tienes que, puedes hacerte recetas de estas y tener unos corazones que no se de puto acaban. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Os recuerdo que os podéis suscribir, activar la campanita, darle un gran licazo, compartir y lo mejor que tengáis un muy buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chau.